Jueves 19 de noviembre, a muy pocos días de vivir una nueva Teletón, San Clemente suma y sigue con las actividades por la inclusión. El día de hoy, los niños y jóvenes con capacidades diferentes se toman nuestra plaza de armas. Te invitamos a revisar el siguiente informe para UTV, que se teje con Pepe, el matinal de tu comuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Día Internacional de la Discapacidad es un acto conmemorativo. La fecha del Día de la Discapacidad es el 5 de diciembre, pero lo estamos celebrando hoy por tema logístico. Pero eso es lo que queremos, incluirnos, vivir la inclusión, tratar de que las personas en situación de discapacidad se inserten en la comunidad y a su vez la comunidad logre ver que las personas en situación de discapacidad son personas igual que el resto, que pueden trabajar, que pueden colaborar a la sociedad. Exacto. Sería muy importante hacer un llamado a la próxima Teletón, que ya se nos viene encima. Faltan muy poquitos días para concientizar a nuestra ciudadanía, San Clementina, ¿verdad? Quiero que le envíe sus palabras como madre, usted principalmente de un joven discapacidad o con capacidades distintas, que ha vivido esto en carne propia. Por favor, haga la invitación a todos los San Clementinos. Yo los invito a que colaboren. La Teletón es una obra magnífica. Yo lo he vivido en carne propia y yo sé lo que es. Sé lo que el trabajo que se hace en la Teletón, como trabajan con nuestros chiquillos, es un trabajo, aparte de trabajar con los niños, trabajan con la familia. Entonces, es un trabajo completo. Necesitamos apoyo, necesitamos que se pongan las lucas, porque plata es lo que se necesita, para que todos nos apoyen porque es necesario. Sin Teletón no viviríamos la inclusión que vivimos actualmente. Aparte de, bueno, la Teletón, normalmente la gente la vive así como muy de lejito. A mí también me pasó. Yo lo viví de lejito desde fuera y no me di cuenta y llegaba un momento y yo ya era parte de. Entonces, es un cambio brusco, pero con amor se consiguen muchas cosas. Así que yo los llamo, los insto a que colaboren, que logremos la meta y podamos seguir trabajando como se ha trabajado con la Teletón hasta estos años. Exactamente. Un bonito testimonio. Ya lo saben todos, este 27 y 28 de noviembre, la Teletón la hacemos todos. Seguimos recorriendo esta feria por la inclusión aquí en Plaza de Armas y a mi lado se encuentra nuestra concejal María Inés Sepúlveda, a quien saludamos cordialmente. ¿Cómo está usted? Muy bien, un gusto para UTV San Clemente hoy día en la mañana. Un día muy bonito, pero un día que nos llama y nos invita a la reflexión respecto de la situación. Que lamentablemente a veces le toca vivir a algunos hermanos de acá, de la Comuna de San Clemente, como es el tema de la discapacidad o estas capacidades distintas. La vemos muy entusiasmada apoyando esta bonita actividad que sería importante repetirla, reiterarla a lo largo del año, ¿cierto? Para que rescatemos la verdadera importancia que tiene apoyar a los niños, a los jóvenes con capacidades distintas. Sin lugar a dudas, no debería ser solo un momento, una hora o una actividad, debería ser una preocupación permanente y en cada minuto de nuestro quehacer diario, tener gestos y por supuesto también ayudarle y colaborar y cooperar con las personas que tienen capacidades distintas o discapacidades físicas. San Clemente, un pueblo que año a año se saca la camiseta por la Teletón. Le pido que hagan llamado como autoridad, como concejal de nuestra comuna para que este año nuevamente, digamos, nosotros cumplimos. La verdad, pocas veces me gusta referirme al tema Teletón. Tengo a lo mejor algunas apreciaciones personales, pero en general siempre cooperar por el bienestar de los demás es una labor importante y buena. En el tema de la Teletón, yo sé, estoy consciente que es una institución que ayuda a muchas personas. Tengo, como te decía recién, algunas apreciaciones al respecto, pero de todas maneras cooperar es muy bueno y hace muy bien. Muy amable, le queremos agradecer la gentileza de conversar con UTB y el matinal que se teje con Pepe. Como siempre, UTB entregando una oportunidad para llegar a los hogares de la comuna de San Clemente, muy agradecida y por supuesto a ustedes también. Un abrazo gigante. Miren por favor, este stand precioso acá con trabajos manuales hechos por los propios alumnos de la Escuela Diferencial de San Clemente, además del taller de alimentación. Aquí vamos a conversar un poquito con la profesora encargada de este hermoso taller, la señora Marilu, a quien le agradecemos la gentileza de conversar con UTB San Clemente. Buenos días, señora Marilu. Buenos días. Cuéntenos por favor un poquito lo que estamos viendo sobre esta mesa aquí en el stand. Bueno, aquí las niñas son del nivel laboral del taller de alimentación y ellas elaboran productos en repostería y alimentos de cocina tradicional. Esta vez están ofreciendo, bueno, la parte de repostería, lo que son cuje, en cierto, que ya queda poquito, queda solamente el pay de limón, los queques con chips de chocolate, los alfajores de chocolates, bombones con distintos rellenos que tenemos, menta, nuez, manjar. Y además, nosotros, para que sepa la comunidad de San Clemente, este taller de alimentación obtuvo el proyecto de servicios de Coffee Break a la comunidad. Así que estamos abiertos a cualquier servicio que necesite la comuna. Las niñas lo dan ya gracias al fondo Descúbreme, que se obtuvo este año. ¿Están recorriendo también otras ferias dentro de la región, de la comuna, con este tipo de productos ofreciendo? Sí, cada vez que hay una muestra a nivel regional, el colegio se hace partícipe ya con los diferentes niveles laborales y con lo que se realiza en ellos. En este caso, este es el taller de alimentación, también hay un taller que es de cultivo ya y de compostaje y además el taller de discapacidades múltiples que trabajan con los productos de reciclado. ¿Hay alguna página de Facebook, algún sitio donde se pueda comunicar a la gente que esté interesada en adquirir estos productos, en mandarlos a confeccionar? Sí, bueno, esto se puede contactar directamente con el establecimiento o en nuestra página, ¿cierto? Que tenemos un Facebook, el que quiera ingresar al Facebook del colegio también puede hacerlo y ahí solicita los pedidos que necesita. Están a la venta. Perfecto, la queremos felicitar por estas maravillas y agradecerle la gentileza de conversar con UTV San Clemente. Muchas gracias a ustedes. Me encuentro con el alcalde de nuestra comuna, don Juan Rojas Vergara, a quien le vamos a preguntar sobre esta actividad preciosa que estamos viviendo. Una de las tantas alcaldes que se han hecho en beneficio de la Teletón. Mira, esta actividad está enmarcada más que en la Teletón en celebrar el Día Internacional de la Discapacidad o de personas con capacidades diferentes. Y en ese concepto, la alegría de verlo. Tenemos un campeón chileno de tenis de mesa, con capacidad de tenis adaptado, otro cuarto lugar. Tenemos nuestra escuela diferencial, estamos celebrando, estamos participando porque creo que la discapacidad es un tema que debemos ocuparnos, no preocuparnos. Y en ese concepto nosotros le hemos entregado tres vehículos a la escuela diferencial, estamos terminando la piscina temperada, construimos la clínica de diálisis, le estamos entregando prótesis, tenemos un pequeño banco instrumental que ellos requieren, colchón antiescara, un banco con bastones, para poder ir a socorrer a la familia. Y solamente decirle a toda la gente que nos está mirando, saludarles, decirles a ustedes que la discapacidad o las personas con capacidades diferentes no es solamente el problema de ellos. Tenemos que nosotros, los ciudadanos, comillas, entre comillas, que tenemos nuestras capacidades físicas todas normales, tenemos que entender más, incluirlos más, tenemos que tener una sociedad inclusiva, no una sociedad que excluya a las personas con capacidades diferentes. Así que, muchas gracias a ustedes por estar haciendo esta nota. Ok, bueno, por último, para finalizar, a poquitos días ya de vivir una nueva Teletón, le quiero pedir que haga el llamado a todos nuestros San Clementino solidarios para que nos pongamos la mano en el corazón y en el bolsillo y cooperemos un año más con esta noble causa. Mire, yo, invitarlo a la gente, no tengo ninguna duda, estamos trabajando, coordinando, José Manuel Fagunde, el coordinador de la Teletón, y haciéndolo esfuerzo porque la Teletón es meterse la mano en el bolsillo porque es tan caro la operación, los tratamientos, por lo tanto, no tengo ninguna duda que usted va a cooperar a través de la escuela, la junta de vecinos, a través de las diversas instancias. Así que, a cooperar con la Teletón para que lleguemos a la meta que se ha puesto San Clemente, que es llegar a los 30 millones de pesos. Con este ambiente de fiesta y alegría despedimos esta nota para el matinal que se teje con Pepe en el Día de la Inclusión aquí en Plaza de Armas de nuestra comuna de San Clemente. UTV, el canal de los grandes eventos. ¡Gracias!